En esta tarde es la gran celebración. Los invito a que se acerquen, a que vengan a compartir este gran mover que está transformando nuestra ciudad, a transformar ambientes con su presencia. Los invito, los espero a todos acá. Muchas gracias. 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 No puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz, ninguna situación, ninguna situación, podrá cambiar mi condición. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz, ninguna situación, podrá cambiar mi condición. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz, ninguna situación, podrá cambiar mi condición. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz, ninguna situación, podrá cambiar mi condición. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. Que me va bien y puedo hoy decir que creo lo que hiciste en mí. ¡Gracias! 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 No da más, no pararé a ti, porque el sol me devolta a ti, no da más, no pararé a ti, porque el sol se me devolta a ti, no da más. No pararé a ti, porque el sol se me devolta a ti, no da más. Mi alma te deseará, mi alma te deseará, Santo Espíritu de Dios. Mi alma te deseará, para conocer dudas y entender mis tiempos. Mi alma te deseará, mi alma te deseará. Mi alma te deseará, Santo Espíritu de Dios. Mi alma te deseará, para conocer dudas y entender mis tiempos. Mi alma te deseará, para conocer dudas y entender mis tiempos. Mi alma te deseará, para conocer dudas y entender mis tiempos. Mi alma te deseará, para conocer dudas y entender mis tiempos. Mi alma te deseará, para conocer dudas y entender mis tiempos. Para mí, mi protección se devolví. Para mí, para mí, mi protección se devolví. Para mí, mi protección se devolví. Para concibir tu luz y entender tu amor. Para protagonizar nuestra fuerza. Mi alma que desear, mi alma que desear. Santo Espíritu de Dios, mi alma que desear. Para concibir tu luz y entender tu amor. Para protagonizar este adivinamiento. Mi alma te desea, mi alma te desea. Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea. Para conocer tu voz y entender tus tiempos. Para protagonizar este adivinamiento. Mi alma te desea, mi alma te desea. Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea. Para conocer tu voz y entender tus tiempos. Para protagonizar este adivinamiento. Para protagonizar este adivinamiento. Mi alma te desea, mi alma te desea. Mi alma te desea, mi alma te desea. Mi alma te desea, mi alma te desea, mi alma te desea. Para conocer tu voz y entender tu voz. Para conocer tu voz y entender tu voz. Para protagonizar este adivinamiento. Por la pasión de Dios. Con awaiting iluminación. Cuídate con la palabra. Cuídate con mi Ubervina. Cuídate con mi Ubervina, mi menderta. Amor, Señor, nada, nada nos puede quitar la mirada de tu dulce presencia, el deseo ardiente de nuestro corazón, por más de tu dulce presencia, nada hay comparable a ti, Señor, nada se puede comparar. Por poder percibir tu amor, tus pensamientos, tus deseos, la cosa salida de Dios en los sensos, y andando con tu amor, nuestras vidas a más. Amor, Señor, todo lo que somos, todo lo que somos, que se amanece, porque nada puede compararse, nada, nada es igual. Amor, Señor, nada es igual. Amor, Señor, esta gloriosa y hermosa oración, este hermoso oración, esta hermosa oración, esta hermosa oración, esta hermosa oración. Amor, Señor, nada es igual. Amor, Señor, nada es igual. Amor, Señor, nada es igual. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti, nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti, nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Nada comparable a ti, lo que soy se deleita en ti. Mi alma te desea, mi alma te desea. Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea. Para conocer tu voz y entender tu tiempo, para protagonizar ese avivamiento. Mi alma te desea, mi alma te desea. Mi alma te desea, mi alma te desea. Para conocer tu voz y entender tu tiempo, para protagonizar este avivamiento. Mi alma te desea, mi alma te desea. Mi alma te desea, mi alma te desea. Amén. 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 Aleluya. 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 Reino el supo de los ojos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, reina su poderoso amor Aleluya, aleluya Santo, Santo, que el Señor nos abrazó Si no eres tú, si no eres tú 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya suave! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 Y como nos acercamos Hasta el trono de la gracia A través del camino más excelente ¿Cuál es ese camino? Cristo El camino excelente Que Cristo nos dejó Ya no es un trono de juicio Un trono de condenación Sino que dice la Biblia que es un trono de gracia Acerquémonos confiadamente Hasta el trono de la gracia Para alcanzar misericordia y paz Entonces si podemos acercarnos Hasta el trono de la gracia Para alcanzar misericordia y paz ¿Cuánto más nos podemos acercar Hasta el trono de la gracia Para sentir sus caricias? Levanten sus manos y digan Señor necesito que tú me acaricies Y por fe lo recibes Por fe vas a sentir Vas a poder experimentar El toque de El toque o podemos decir Su Más allá de toque Su presencia Cercana A ti en este momento En el nombre de Jesús Mantengas tus manos levantadas Un segundo más Es por fe Es por fe Fe es ahora La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Nunca experimentaste Su presencia Es el tiempo Sienta el calor De su aliento Ahora soplando En tu vida En tu rostro En tu cuerpo En tu persona En tu alma En tu espíritu En el nombre de Jesús Lo puedes sentir Espíritu Santo Ven con poder Espíritu Santo Ven con poder Espíritu Santo Ven con poder Sopla Como en el día del Pentecostés Sopla Como en el día del Pentecostés Cuando se inició La nueva dimensión Para cada uno de nosotros O sopla con tu paz ahora Sopla Sopla con tu alegría ahora Sopla con tu sanidad ahora Sopla Y que cada uno de los que están acá Pueden Sentir que son acariciados por ti Acerquémonos pues Hasta el trono de la gracia Se acerca a través de la fe Olvidando lo que tu mente Quiere pensar Y pensando en lo que Él Decía que tú pienses Que te puedes acercar Hasta el trono En el nombre de Jesús Aleluya Al Señor Dios Poderoso Poderoso Digno es Él Digno es Él Digno es Él Es una palabra que se usa en el cielo Digno es Él Digno Los ancianos Dice la Biblia Tiran sus coronas Delante del que Delante del cordero Y cantan un cántico nuevo Y dicen Digno eres Digno eres De tomar los libros Y abrir los sellos Porque tú fuiste inmolado Y por tu sangre Redimiste Un pueblo De toda raza De todo pueblo Y nación Gracias a Jesús Porque cada uno de nosotros Estamos dentro de ese pueblo De esa gran iglesia Aleluya 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 Digno, digno, digno Es El cordero Digno Es el cordero Que fue inmolado Pero que hoy vive Por los siglos de los siglos Por eso nos podemos acercar Hasta el trono de la gracia Yo te ministro paz ahora Te ministro sanidad Te ministro alegría Te ministro gozo Te ministro en el nombre de Jesús Que esa confusión Que está sobre tu mente Se va En este momento Esos pensamientos Que vienen a causar temor Se van ahora En el nombre de Jesús Ese temor De que te va a faltar Se va ahora En el nombre de Jesús Toda esa tristeza Que tienes En este momento Se levanta Esa sombra De tinieblas Que está sobre tu vida Se levanta ahora En el nombre de Jesús Porque el Espíritu Santo Viene con poder Ahora sobre tu vida Viene con poder Sobre tu vida Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Aleluya 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 Amén 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 Gloria al Señor ¿Pudieron sentir Las caricias de Dios? Yo si No se usted Yo si Aleluya A ver ¿Cuántos sintieron Las caricias de Dios? Ah Gloria al Señor Más son los que están De nuestro lado De los que están con Ellos Amén Los de nuestro lado ¿Recuerdan eso? Son más que los que están Con el adversario No, no lo vamos a cantar Aleluya Gloria al Señor Bueno Tomen asiento Tomen asiento Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo Todo de días? Bien Es bueno verles Es bueno verles Es bueno verles En esta noche Saber de que Usted Está vivo Amén ¿Por qué? Porque nuestro Señor Él Permanece Igual siempre Y Él nos ha dado La vida a nosotros Amén La vida espiritual Que es mejor Que la vida natural Aunque Vivimos Somos y manifestamos Y manifestamos La vida espiritual A través de esta vida Natural ¿O no es cierto? O no es así Creo yo que es así Usted y yo Manifestamos lo que somos A través De la vida natural Que vivimos En otras palabras Dios nos puso En estos cuerpos Para que nosotros Pudieramos manifestar La vida espiritual Que vivimos Amén Bien Los niños Pueden pasar Todos los niños De seis a De seis a cuánto? Ahí está Niños De dos a seis No de seis De dos a seis Por favor Todos los niños De dos a seis Pueden pasar Atrás Ahí los van a estar Instruyendo Instrucción ¿Qué será instrucción? Debe ser algo muy bueno ¿No? Gloria al Señor Dios Dios ¿Sabe qué? Dios está Cocinando algo Siempre la comida Que Dios cocina Es muy muy buena Sí, sí, sí Si ya usted La ha experimentado Usted va a estar De acuerdo conmigo Que la cocina De Dios Es la mejor cocina Que hay Dios mío Usted dice ¿Cómo? ¿Dios cocina? No, es que Dios Tiene cosas Como usted dice Acá en Argentina Como nosotros decimos Se está cocinando algo ¿No? Bueno Dios está cocinando algo En la esfera espiritual En la esfera Y eso se va a manifestar En la esfera natural Amén Para usted y para mí Si usted lo quiere Por eso estamos cambiando Es un año Donde estamos cambiando ¿Qué? ¿Qué? El ambiente El ambiente ¿Con qué? Con la presencia De Dios Amén Y no se quede Miren una cosa Que Dios ha estado No Mejor Me quedo callado Porque yo no voy a predicar Amén Bien Si usted está aquí Por primera vez Usted no es una visita Usted es un invitado especial Lo vuelvo a repetir Si usted está aquí Por primera vez Usted no es una visita Es un invitado especial Yo necesitaría Traerme la barra brava De River para acá No para que le hagan Barra a River En el clásico Sino para que me hagan Barra brava a mí Cuando yo digo cosas así Mire Lo peor para una persona Que va por primera mesa A un lugar Es que el que está arriba Diga algo Acerca de ellos Y todos se quedan ahí Como diciendo Y bueno Si vino, vino Y si ¿Qué me importa? Usted no es una visita Es un invitado especial A mí me está gustando más Mire Así Aplaudir Cuando Cuando Sabe Sabe por qué Sabe por qué Cuando estábamos allá En la molla La gente tenía temor De levantar su mano Cuando venían Por primera vez O cuando Nosotros decíamos Si está aquí Su invitado especial Porque cuando Levantaban la mano La gente aplaudía Iban y los besuqueaban Todos Es la verdad Así era Eso tiene que volver Nosotros no podemos Perder Nosotros no podemos Volvernos religiosos Tenemos que ser Una revolución Amén Entonces Si usted está aquí Por primera vez Usted No es Nada más Una visita Es un invitado especial Número uno Por el que lo invitó Y número dos Porque Dios le trajo Así que Levante su mano Si está por primera vez Se queremos conocer Muy bien Ahí las señoritas Acá Allá también Hay otra persona Atrás Allá otra persona Atrás Gloria al Señor Muy bueno Muy bueno Mantenga la mano Levantada Si alguien va Y lo saluda Gloria al Señor No tenga temor De levantar la mano Lo único que usted Puede llevarse Es un montón de besos Y una gran bendición De parte de Dios Así que no se sienta mal Porque Van y lo saludan Es nuestro deseo Que usted pueda sentirse Amado Útil Y importante Amén Después tendríamos que predicar Un poco de eso Porque hay gente que dice Bueno en cosecha mundial Dicen que La gente se tiene que sentir Amado Útil Y importante Y a veces yo no me he sentido Bueno Está también en lo que yo vivo Muchas veces está en lo que yo vivo Ok Bien Que bueno Gracias por estar con nosotros Gracias por estar con nosotros En un tiempo decíamos Dios le bendiga Ahora decimos Ya usted es un gran bendecido Gloria al Señor Aleluya Amén Gloria al Señor Ahí le van a tomar sus datos Donde usted vive Le van a llevar una carta De parte nuestra Y van a orar por usted Así que no ponga El terreno baldío al lado O a una cuadra De su casa Ponga realmente su dirección Amén Gloria al Señor Le va a bendecir su vida ¿Cuántos están por segunda vez? Ah muy bien Muy bueno Muy bueno Varios ¿Dónde está la barra brava? A ver tercera vez ¿Cuántos por tercera vez? Ah muy bueno Mire No, no lo voy a decir Cuarta vez ¿Cuántos? Uh buenísimo Buenísimo Quinta vez Quinta vez No Sexta vez No sexta vez Séptima vez Octava vez ¿Había alguien? Yo Yo levanté la mano Gloria al Señor Bien Muy bueno Muy bueno Gloria al Señor Amén El apóstol estaba hablando De que este año Nosotros tendríamos Que por lo menos Por celebración Diez personas nuevas Amén Eso sería un impacto Ustedes dicen Es imposible No es imposible Cuando el fruto Está maduro El fruto Quiere que usted Lo traiga Cuando el fruto Está maduro Lo que hay que ir Es a cosecharlo ¿No es cierto? Amén ¿Qué hacen ahora Con los que están Cosechando el trigo Y eso? ¿Por qué lo cosechan? Está listo hermano Dígale que está a su lado El trigo está listo Hay que cosecharlo La miez está lista Hay que cosecharlo Bien, bien, bien Bien Tenemos una multiplicación Vamos a pedir A las hermanas Que están multiplicando Que pasen adelante Gloria al Señor Somos un movimiento De encuentro De amistad Y existimos Para predicar El evangelio A cada persona Pastorear creyentes Hacer discípulos Que hacen otros discípulos Y Preparar Líderes Para que esos discípulos Líderes Puedan ir A todas las partes Del mundo Gloria al Señor Madero Y Adoro 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 Gloria al Señor. Y por qué no sentir alegría, ¿no es cierto? ¿Por qué no sentir alegría? Porque un encuentro, una célula, un encuentro de amistad se está multiplicando y se le está dando vida a otro lugar en la ciudad, ¿amén? Otro barrio, otra cuadra está siendo bendecida porque un encuentro se está multiplicando, ¿amén? Somos, espere, espere, espere. Somos una iglesia bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en su enfoque, ¿amén? Somos una iglesia bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en su enfoque. La mano de bendición, ¿amén? Somos un movimiento de encuentros de amistad y existimos para predicar a cada persona, pastorar, pastorear creyentes. Preparar discípulos, ¿no saben la visión? Sí, somos un movimiento de encuentros de amistad que existimos para predicar el Evangelio a cada persona, pastorear a creyentes, preparar discípulos que formen a otros discípulos y plantar líderes en cada nación del mundo. Esta es nuestra visión y propósito. ¡Wow! ¿Ya sale como ministro usted? Ya sabe la visión. Sandra, ¿usted es Sandra? Sí. Sandra, ¿usted quiere presentar a los ministros potenciales, el ministro potencial que sale de los otros ministros? Alejandra Jumlut, ministro, a salir, Negri, María Ortiz. Marcela, Lucía Ábalos. No. Listo, gloria al Señor, aleluya. Y bueno, un pequeño testimonio, así cortito, no mucho. ¿Cómo se siente ahora que sale como ministro? Feliz. Feliz. Feliz y tranquila. ¿Por qué, por qué? Porque estoy sirviéndole como quiero a Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y usted cómo se siente que sale como ministro potencial? Muy, mucho felicidad y bueno, estoy agradecida porque Dios me puso para ser esponja de Él y a juntar millares de mujeres. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y cómo se siente usted de haber multiplicado? Súper bien. O sea, estoy feliz. Es una de las metas que tenemos como iglesia y bueno, aunque sea mi primera multiplicación, voy por más. ¿Esta es la primera multiplicación? Sí. Bueno, decretamos en el nombre de Jesús que ustedes van a tener éxito. Donde otros fracasaron, ustedes no van a fracasar. Porque esa es la bendición. Donde otros fracasan, los otros no van a fracasar. Lo decretamos en el nombre de Jesús. Éxito, 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 éxito. Éxito en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, salúdenles si quieren. Gloria al Señor. Amén, qué lindo, ¿no? El gozo de la multiplicación. Tomen asiento, tomen asiento. El gozo de la multiplicación. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos son ministros? A ver, los ministros que tenemos. Bien, ¿y ministros potenciales? Bien, mantenga las manos los ministros, los ministros potenciales levantados. Ah, casi todos ustedes son. Amén, gloria al Señor. ¿Dónde está la iglesia? No, no. Ustedes son ministros y ministros potenciales. ¿La iglesia dónde está? No vino. Los miembros del encuentro. No vinieron casi, ¿ah? Bueno, nenes, ¿qué les parece si van bajando? Sí, vení, vamos, vamos, mi amor. Ah, la bandera, bueno, la... Ah, bueno, a ver, la bandera. Bueno, listo, todo esto tiene una explicación. Los gorros tienen una explicación. A ver si alguien nos ayuda con la bandera. Se nos olvidó la bandera. A ver si la cámara la puede tomar, la bandera. A ver, ¿qué dice la bandera? ¿Esto es una bandera? O más allá es un pasacalle, ¿no? Sí, me parece que no fue. Somos grandes herramientas de Dios, lo entendimos, nos gozamos y por eso multiplicamos. ¿Cierra Chica o La Barría? Así que es un conjunto de mujeres de Sierra Chica. Sí, estoy en Sierra Chica, yo vivo en Sierra Chica y hay chicas que decidieron seguirnos y están viajando para allá a los encuentros. Y bueno, propusimos presentarnos como herramientas porque eso somos para Dios y cada una, lo que fluye más, nos identificamos y por eso nos caracterizamos. Muy bueno, así que van a cambiar a Sierra Chica. Bueno, ya hay encuentros en Sierra Chica. Decretamos que los encuentros de Sierra Chica, incluyendo este, están causando un impacto en Sierra Chica, en el nombre de Jesús. Encuentros de niños, encuentros, no sé si hay de hombres, pero a ustedes, los encuentros de hombres, los encuentros de mujeres, encuentros de niños, jóvenes, todos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, 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 qué bueno. Qué bueno es ser feliz, ¿no? Porque servir a Dios y ser triste, mejor, mejor no, digo yo, no. Digo yo, no, digo yo, no, bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias un segundo. Vamos a dejar los silbatos esos. Amén. Lo guardamos ahora los silbatos, silbatos, ¿no? Usted puede hacer silencio ahora y yo le voy a bendecir su vida. Amén. Dice la Biblia así, Proverbios, Proverbios 11. Mucho hablar, Proverbios 11. Toda la ciudad festeja, le estoy leyendo a usted de la Biblia, traducción viviente, la traducción viviente, porque lee un poquito diferente a la otra que usted tal vez tiene. Dice, toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. ¡Uh, aleluya! Soy un triunfador. Porque toda la ciudad se alegra cuando el justo triunfa. Y yo soy justo. ¿Usted qué es? Ya le digo, esta traducción lee un poquito diferente a la traducción suya, seguro. Dice, Proverbios 11.11, Proverbios 11.10 más bien. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Ahora escuche. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos, perdón, la destruyen. Ahora, ¿qué le estoy hablando yo con esto? Dice, los ciudadanos íntegros. Los ciudadanos que trabajan. Los ciudadanos que son generosos. Dice que son un beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Nosotros tenemos que llevar el tema de generosidad más allá de lo que nosotros entendemos religiosamente. Porque es muy fácil cuando estamos dentro de un edificio así, escúcheme bien, escúcheme a mí. Es muy fácil cuando estamos dentro de un edificio así, donde hay gente linda, donde hay gente que ama a Dios, donde hay gente que grita, donde hay gente que se siente bien de decir que ahí está la generosidad. Pero la generosidad más bien se tiene que manifestar donde no está este ambiente. Porque para cambiar el ambiente del mundo no necesitamos estar acá adentro gritando. Para cambiar el ambiente del mundo tenemos que estar allá afuera. Ahora, déjame llevarlo a esto. Dice la Biblia esto. Dice que a través de la mano del apóstol Pablo, dice, se hacían grandes milagros. Esto se lo tiro así y después yo se lo voy a predicar bien. Dice, por la mano del apóstol Pablo, dice, se hacían milagros extraordinarios. Hechos capítulo 19. Por la mano del apóstol Pablo se hacían milagros extraordinarios. Amén. Y aún, dice la Biblia, que se agarraban, se agarraban los pañuelos y los delantales y se los llevaban y se ponían a los enfermos y los enfermos eran sanados. Y todos aquellos que tenían espíritus inmundos, dice la Biblia, y todos aquellos que tenían espíritus inmundos, los espíritus salían de ellos. No dice nada que se usaba el nombre de Jesús, no dice ninguna otra cosa, sino que dice que tomaban o se llevaban los delantales del apóstol Pablo y los pañuelos y se los ponían a los enfermos. Y la Biblia dice que eran sanados y muchos que tenían espíritus inmundos o brujerías o hechizos, dice la Biblia que eran sanados. O espíritus inmundos, en espíritus inmundos se entran en un montón de cosas. Todos aquellos que estaban en adulterio, en fabricación, todos aquellos que tenían relaciones o enfermedades o relaciones antes de casarse, eran espíritus. De hecho son espíritus. Adulterio es un espíritu. Adulterio no es que dos, una mujer y un hombre, o dos hombres, espero que acá no suceda eso, pero una mujer y un hombre tengan relaciones y puedan gritar y hacer todas las estupideces que pueden hacer. Eso no quiere decir que está todo, está todo bien, no hermano, es un espíritu. Como fornicación es un espíritu. Amén. Pero todas estas cosas, dice la Biblia que al ponerle los pañuelos y delantales, dice la Biblia que las enfermedades, la gente que estaba enferma era sana, dice que los espíritus inmundos salían de ellos. Ahora, vamos a verlo desde el punto de Proverbios 11. Dice que el hombre generoso, el hombre que trabaja bien, el hombre que no, o la mujer también, que no tiene quejas en la empresa, el hombre que sabe por qué trabaja. Dice que bendice la ciudad. Ahora, escuche, ¿qué delantales cree usted y qué pañuelos eran los que llevaban del apóstol Pablo y se lo ponían a los enfermos y a los endemoniados? ¿Cuáles serían? Era que usted traía un pañuelo y lo sacaba y se lo ponía y le decía, Pablo ore por este pañuelo y Pablo oraba por el pañuelo y la gente, no. Estamos hablando de la misma ropa que él usaba cuando hacía tiendas, porque él era un tiendero. En otras palabras, hacía tiendas, su trabajo, el apóstol Pablo hacía tiendas. Entonces, los pañuelos que se usaba para secarse la transpiración. Esa transpiración, porque él era un hombre que bendecía la ciudad con su trabajo, porque el trabajo ya no era un simple trabajo, sino era una herramienta de adoración a Dios. Y muchos ni lo pescaron, vamos a tener que traer cañas y todo eso para que usted pesque, hermano. Quiere decir que el trabajo de un hombre o una mujer se vuelve tan importante y ese trabajo de un cristiano se vuelve tan importante que pasa a ser algo santificado. Y cuando el trabajo de alguien se vuelve santificado, entonces empieza a ser una bendición, no solamente para él o para ella, sino también para la ciudad. Quiere decir que mi negocio empieza a tener otro nivel, le estoy tirando cosas así por encima nada más, un día de esto se lo voy a predicar ya en concreto. Quiere decir que la Biblia dice, dice en aquel día, dice tomarán, dice los asadones y los convertirán en espadas. En otras palabras, si yo entiendo bien que es un trabajo que pasa a ser un ministerio, entonces mi ministerio pasa a ser una bendición para las multitudes. Entonces lo que yo doy pasa a ser tal bendición que la ciudad empieza a ser beneficiada, empieza a ser cambiada por lo que una persona con entendimiento da. Entonces no es solamente venir a la iglesia y dar un sobre con plata, pasa a ser algo santificado, pasa a ser más allá de tener un auto nuevo, tener una heladera nueva, pasa ya más allá de querer progresar. Progresar. Si yo entiendo correctamente eso, cada vez que yo doy, mi ciudad es cambiada. Entiéndalo hermano, yo quiero que tú lo entiendes, porque si no el diablo te roba de decir, ¿para qué dar? Por eso él está en contra de dar, él siempre está en contra, ¿por qué? Porque él no quiere que la ciudad sea bendecida, él quiere que la ciudad sea perjudicada a través de las drogas, a través de la corrupción, a través del narcotráfico, a través de todas esas cosas, de la prostitución. ¿Por qué? Porque está seguro, pero cuando la iglesia empieza a ser generosa, se empieza a dejar una huella tremenda, no solamente en la ciudad, sino en su vida. Gloria al Señor. Miren lo tremendo, la ropa que el apóstol Pablo era la que usaba a él, era la que le sacaban, los delantales que usaba para trabajar, los pañuelos con los cuales él se sacaba la transpiración, era lo que se llevaba. Y dice la Biblia que los que estaban enfermos, por eso el apóstol Pablo después dice, dice que es más bienaventurado dar que recibir, por eso él dice, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Mire, tiene que llegar el momento cuando una iglesia se vuelve tan generosa de que nadie dentro de la iglesia le hace falta el trabajo, nadie, todos van a tener trabajo. No que uno acá y otro allá y otro allá y cuando una iglesia se vuelve generosa le provee el ambiente a los hijos de Dios en la ciudad y no solamente ellos en esa congregación, sino que todas las congregaciones en la ciudad son bendecidas. La gente va a decir, no sé por qué estoy tan bendecido, van a dar testimonio ahí al frente o se van a parar y van a decir, no sé qué me pasó, me regalaron 50 pesos y cuando llegué a la casa tenía 500. Es así, porque eso se llama, es recíproco esto, es el reino bendice como usted bendice, entonces se vuelve una cadena, se vuelve una cadena. Bien, mujeres por favor pasen, pasen gloria al Señor, aleluya, ¿entendieron lo que les dije? Hacia la carrera, hoy yo no predico, predica el Pastor Daniel, gloria al Señor, amén, aleluya, gloria al Señor. Lunes 28 de enero, diga lunes 28 de enero, capacitación, ministros y ministros potenciales, diga, tengo que venir, ministros y ministros potenciales, 28 de enero, 8 y 30 horas, 20 y 30 horas, perdón, perdón mi amor, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Ah, es martes, no es, el 28 no es lunes, es martes, bien, yo estaba mirando mi teléfono y vi que era lunes, debe ser que tengo doble visión. Los pastores, los pastores José, José Alonso, son José Alonso, es José, es José Alonso, ¿no? Y el Pastor Jesús y las pastoras, Vanessa y la pastora Ana, están en El Salvador, predicando en una iglesia que se quiere conectar con cosecha mundial, amén. Así que gloria al Señor, seguro el próximo mes ya yo, o ya algunos vamos a estar preparándonos para viajar para El Salvador. Gloria al Señor, esperamos, vamos a ver, gloria al Señor, amén, ellos están allá, es un pastor que nos fue a ver a Honduras cuando estuvimos y él se quiere conectar con cosecha mundial que es parte de este ministerio. Así que allá están los pastores en El Salvador, hay alguna foto que ya subieron ahí, estaban predicando, una de las cosas que ellos me preguntaron a mí, ¿qué hacemos apóstoles cuando llegamos? Y yo les dije, ok, lo que tienen que hacer es que Dios les use a los cuatro, que use a las pastoras y a los pastores, y de hecho ya está sucediendo, amén. Gloria al Señor, así que hoy, hoy cuando yo vi algunas fotos me golpeaba el corazón muy fuerte, no me puse a llorar, no me puse a llorar porque estaba mi esposa ahí y me iba a sentir después con vergüenza. Pero es como si el Espíritu Santo me dice, cobígelos, cobije a este matrimonio, a este pastor y a la pastora. Wilfredo se llama, Wilfredo se llama el pastor, no sé cómo se llama la pastora, pero él se llama Wilfredo. Así que estén orando por el pastor Wilfredo y su familia y la iglesia. Gloria al Señor, amén. ¿Hay un billete ahí que no es de acá? Vení mi amor, vení. Yo vi un billete ahí como que era del Salvador. Ah, no, es de acá, sí, sí, sí. Gloria al Señor. ¿Sabe que hace un tiempo atrás, por qué dice esto? No porque quería ver el billete, sino porque cuando nosotros estábamos en España la última vez, cuando yo estuve allá, me regalaron un montón de billetes a mí. Hay un montón que tengo en la billetera de diferentes partes de América y uno de esos billetes es del Salvador. Quiere decir que todos los países que están representados en esos billetes, nosotros vamos a ir a plantar. O por lo menos iglesias van a venir de las plantaciones y de esas, iglesias van a venir de esos países y van, eso me está despertando a mí para que hable mejor. Señor, iglesias van a venir de esos países para ser parte de Cosecha Mundial. ¿Amén? Quiere decir que las cosas van a tener que cambiar un poco porque vamos a estar, ya estamos viajando mucho y si fuera por viajar estaríamos viajando continuamente nosotros. Pero bueno, vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas acá. Yo por lo menos, el apóstol también, ¿no? De dedicar más tiempo al ministerio afuera y acá, pero de legal, eso es lo que creemos. Aleluya. Bien, bueno, hablando de eso le voy a pedir a Pablo y a Daniela y a su familia que pasen acá al frente rapidito. Gloria al Señor. Ellos la semana que viene ya se van para Bolivia a empezar Cosechas Mundiales en Bolivia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, esta es la familia Iñíguez. Bueno, escuchen el aplauso acá porque ya no lo van a escuchar todavía. Gloria al Señor. Ellos han estado trabajando acá dentro del ministerio. Gloria al Señor. Daniela es ministro, Pablo es ministro y los nenes que han hecho. No están involucrados en el ministerio, ¿no, mi amor? Todavía no. Pero allá sí van a estar, ¿no? ¿Sí? Sí. 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 Tú naciste en Bolivia, ¿no? Sí. En La Paz. En La Paz. Bueno, ahora ya no vas más en La Paz. Para estar en La Cruz. Pasó de La Paz a La Cruz. Una de las cosas que yo le decía a ellos hace unos días atrás que desde que nos... ¿Cuándo fui? El 6 de diciembre fuimos a Bolivia. Anteriormente a eso, yo nunca había visto ningún Me Gusta en la página de Cosecha Mundial. Después de que nosotros fuimos y volvimos, yo me he quedado sorprendido de cuánta gente de Santa Cruz y de La Paz Bolivia han puesto en la página. Que yo no sé ni quién son. Realmente ni sabemos quién son. Han puesto Me Gusta. Y yo los he seguido por la página y sí son de Bolivia. Así que, otra nación que vamos a tocar por el poder de Dios. Amén. Bueno, ¿cómo se siente usted? Uy, con muchísima expectativa. Sí, 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 sí. Porque hace muchísimo tiempo que estamos declarando por esto y orando por los corazones. Y que Dios prepare la tierra de la gente, del corazón de la gente, para que realmente sea impactada por la visión, por lo que nosotros llevamos, que viene de ustedes. Y bueno, y creyendo que desde ya tenemos el respaldo de Dios para esto y de la iglesia que sabemos que va a estar orando. Y los comprometo a todos a eso. Y bueno, y felices, felices. Bien, bien. ¿Y tú cómo te sientes dejando tus amigos? Son muchos sentimientos que van apareciendo, pero muchas pecacitas. ¿Y tú, mi amor? Yo, feliz. ¿Y tú? Re que te feliz. ¿Y usted, Pablo? Bueno, un gran desafío, un gran desafío. Pero sabemos que hay todo un equipo que se ocupó todo este tiempo de prepararnos, un equipo que está adelante, un equipo que dejamos, el Espíritu Santo y su ministerio que va adelante, siempre abriendo caminos. Así que sentimos ese respaldo bien grande y es lo que nos hace tomar bocanadas así que no nos dejan soltar lágrimas en estos momentos. Guau, sí, sí, es cierto. Yo recuerdo cuando nosotros nos vinimos, yo no quería llorar, pero después terminé llorando. Qué cosa. Porque es todo un cambio, irse de un país a otro país. Bueno, de hecho, Pablo, tú eres de Bolivia, ¿no? Así es. Que conoce la cultura, conoce un poco la idiosincrasia del país y eso. Aunque no fue un poco un choque cultural cuando estuvimos allá, ¿no? Parece que soy más argentino que boliviano. Guau, sí, sí, cuando llegamos a Argentina, Pablo nos dice, ah, estamos en casa. Y yo le digo, bueno, le digo, si se quiere quedar, no hay ningún drama, Pablo, lo estaba probando a ver. Le digo, si se quiere quedar, dice, no, 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 vamos a cumplir lo que Dios nos dijo que teníamos que cumplir. Y bueno, ellos vinieron acá. Yo lo conocí una vez a Pablo y me dijo a mí, él vino para ayudar con la música acá. Y justo yo llegué una tarde y él se vino a donde yo estaba y me ofreció, me dio un regalo. Entonces, yo abrí el regalo, ¿no? Y era una botella de vino. Y yo le dije, ¿no sabe que los cristianos no toman? Y me dice, uy, perdón, perdón, perdón. Pero yo le dije, bueno, yo soy hijo de Dios, entonces de vez en cuando sí tomo. No, tomo con el sentido incorrecto como que todos los días estoy para el otro lado. No, no, de tanto en tanto, un poquito. Aunque Dios me dijo que no tomara más, así que eso fue algo raro. Y hace unos días atrás me olvidé, tomé y después tiré de una cama. Así que algo tiene Dios conmigo, no sé qué será. Seguro que tengo que obedecerle mejor, debe ser. Bueno, y así empezó. Y un día estábamos acá en la celebración y se habían venido y el Pinto Santo me dijo, tienes que darles una palabra a ellos, dígale que en dos años se van. Bueno, no, pasaron los dos años, ahora son cinco años. Pero yo creo que si se hubieran ido en dos años, no hubieran tenido o no van a tener resultado, porque no han tenido resultado todavía. Aunque ya el resultado está, la gente lo está esperando. Pero no, si ellos hubieran ido a los dos años, ya estuvieran de vuelta acá y no sé si estuvieran juntos. Sí, 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 tanto así. Pero gloria al Señor, han entendido un montón de cosas, van a seguir entendiendo, vamos a estar más conectados por internet. Y mírenlos bien cómo son, mírenlos bien. Porque usted va a tener que estar orando, decretando por ellos. Amén. Amén. Es dejar un país para ir a otro país, aunque ellos están dispuestos. No, usted estuvo viviendo allá. La nena mayor es, nació en Bolivia, es boliviana y es argentina, o argentina y boliviana. Y estos dos son argentinos y bolivianos. Amén. Tú no eres. Yo soy de los dos. De los dos. Y tú de. De Tandil. De Tandil. Qué hermoso. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar por ellos. Pero nosotros tenemos como iglesia que entender de que nosotros somos una iglesia misionera. Que somos una familia misionera. Y una familia misionera es generosa. Esto es lo que vamos a hacer. Le voy a pedir a los sugeridos que me traigan dos o tres tachos. Eso, gracias. Uno. Esta chica, usted, le voy a dar un premio. Porque usted siempre está revisándome los ojos a ver qué es lo que yo quiero. Esa es la clase de sugeridos que yo necesito. No quiere decir que los otros no son buenos. Son re buenos. Pero hay una cosa en los sugeridos verdaderos y en aquellos que trabajan. Bien. Yo quiero que pasen y empiecen a dar. Sí. Gloria al Señor. Y después lo que vamos a hacer es vamos a orar por ellos. Amén. Uy, se me cayó. Gloria al Señor. Pase. Un peso, dos pesos. Ayuda ya. Les vamos a bendecir. Cuesta, cuesta llegar a Bolivia. Cuesta llegar a Bolivia. A nosotros nos salió el viaje cuando fuimos. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto? Sí, sí, pero ¿cuánto nos salió? Mil dólares nos salió el pasaje. Los dos. Los dos. Ellos van a viajar por tierra. Se van a llevar su auto y van a viajar por tierra. Así que el evangelio es por fe. Pero también la fe activa nuestro dar. Amén. Gloria al Señor. Así que después vamos a orar por ellos. Gloria al Señor. Todo pasa en evidencia. Usted trajo plata. Diga, yo voy a bendecir sus vidas. Voy a bendecir. Ellos tienen que llegar allá, alquilar una casa. No es que nosotros los vamos a dejar en banda. Nosotros les vamos a ayudar. La iglesia acá, Cosecha Mundial. Usted y yo le vamos a estar ayudando todos los meses. Amén. Todos los meses vamos a estar aportando para que ellos puedan levantar Cosecha Mundial en Bolivia. Gloria al Señor. Bueno, me llevó más tiempo de lo que he pensado. Gloria al Señor. Tenemos que ser una iglesia generosa. Aún en este sentido. No solamente cuando damos, sino les estamos abriendo el camino a ellos para que Bolivia sea una gran... nación donde la iglesia allá, Cosecha Mundial, va a ser una iglesia generosa también. Amén. Dígame amén o algo. Claro que sí. Claro que sí. Mire, hasta los nenes dan. Ellos les están abriendo el camino aún a nenes en Bolivia. Amén. Santa Cruz de las Sierras. Ahí es donde ellos van a estar. Después les pueden pedir la dirección. Ellos ya la semana que viene parten, o sea, Bolivia, y no los vamos a dejar volver. Pueden volver para visitarnos, pero no pueden volver para quedarse. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es más, yo sé que hay emoción involucrada. Yo sé que hay emoción involucrada, pero es más que emoción, es alegría, es saber que personas que nosotros estamos amando se están yendo a otro lugar para bendecir a miles de personas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, empezamos con, dice la Biblia que había maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. No dice nada de apóstoles, así que, ¿sabe por qué no dice nada de apóstoles? Porque estaban despidiendo a los apóstoles. Por eso no dice nada del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé. Pero habían profetas y maestros y dice que ellos, ministrándole al Señor, dice que me pusieron las manos sobre el Espíritu Santo, les dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo encomendada para ellos. Así que vamos a empezar por los profetas. Padre, gracias, Dios mío, por esta familia. Gracias, oh Dios. Padre, que tú ordenen nuestros pasos, Señor. Te damos a ti las gracias, oh Dios. Padre, que tú vas delante de ellos y que tu gloria es su betaguardia. Te damos a ti las gracias, Padre, por la tierra que está preparada, oh Dios, por la gente que correrán a ellos, oh Dios, a causa, Padre, de ti, porque tú los has honrado a ellos, oh Dios, porque te han honrado a ti. Te damos a ti las gracias que la unción trabaja a su favor, la unción apostólica es la punta de lanza que va delante de ellos, acomodando todas las cosas, Padre, para que ellos puedan instalarse. Padre, aquí le eres contactos divinos, oh Dios. Te damos a ti las gracias que tú los introduces en una tierra espaciosa donde no les faltará ningún bien. Te damos a ti las gracias, Padre, por una familia bendita que va a traer transformación cultural, oh Dios, en los corazones, Padre, de la gente en Bolivia, Padre, en la sociedad, en las ciudades, a donde van, en el nombre de Jesús. Te damos a ti las gracias que son nuestra familia y nuestro compromiso, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros profetizamos sobre ellos que serán una luz en Bolivia, Señor, en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de la brujería, en el nombre de Jesús. Una luz que va a resplandecer, Señor, y va a llevar al arrepentimiento a gente que practica la brujería, a gente que practica la religión y la brujería, Padre, brujos que están dentro de las iglesias, van a caer, Señor, ante el poder de Dios con la sola presencia de ellos. Nosotros profetizamos que la poderosa mano de Dios va con ellos y está aplastando todo lo que se opone a la verdadera fe en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ellos van, Señor, con poder, Señor, en el hombre interior y con poder de un respaldo, de una visión que tiene todos los recursos. Padre, gracias que ya la gente que están preparadas para ser los primeros pioneros, junto a ellos, sus manos derechas, ya están, Señor, preparados por Ti. En el nombre de Jesús, nosotros soltamos los recursos de la visión, el dinero que tiene la visión, la prosperidad que tiene la visión, la fortaleza, la pasión en cada uno de los miembros de la familia Iniegues y declaramos que ellos van a hacer un impacto, que en 2014, con el ambiente que ellos tienen en su interior, con el ambiente de la presencia de Dios, van a cambiar no solamente Santa Cruz, sino la paz, Señor Oruro, Padre, y ciudades importantes, con grande densidad de personas, van a ser ganadas para Cristo en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el Espíritu, ustedes también, gente, oren en el Espíritu por ello. Uno de los peores enemigos que van a enfrentar en Bolivia no va a ser Satanás, no va a ser los demonios, ni aún la brujería, sino la tradición. La tradición, desde que lleguen, van a tratar de hacerle la vida imposible a ustedes, pero firmes, tienen que pararse firmes, tienen que pararse dispuestos, tienen que prepararse a avanzar. Muchas puertas se van a abrir, pero no todas van a ser las puertas de Dios. Solamente tienen que tomar los caminos y las puertas que el Espíritu Santo les diga que tienen que tomar, en el nombre de Jesús. Hay puertas a la derecha que se van a abrir, aún cuando lleguen, hay puertas derechas que se van a abrir, no las tomen, tomen las puertas que se abren a la izquierda, porque ahí es donde va a estar la autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, decretamos, Padre, en el nombre de Jesús, que la gente, los líderes, las personas que van a estar apoyándoles a ellos para levantar la iglesia, ya están preparados, Señor. Decretamos lo que Tú hablaste ahí en Estudiantes, Señor, de que el Espíritu Santo ya iba a estar, Señor, abriendo el camino y las puertas, y cuando ellos lleguen a Santa Cruz, van, no van a sentir lo mismo que sintió Pablo cuando llegamos allá, sino que van a sentir un aire de bienvenida, porque el Espíritu Santo les va a estar esperando a la entrada de Santa Cruz y guiándoles en cada una de las decisiones que ellos tienen que tomar. Señor, los encomendamos a lo que Tú tienes preparado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que Tú vas a proveer todas sus necesidades conforme Tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aún en el tiempo de que Pablo trabaje allá, Tú vas a estar proveyendo, Señor, aún las puertas ahora, Señor, de la izquierda, para que ellos, para que Él, no de la izquierda política, sino de la izquierda, de la mano izquierda, que Él va a estar tomando. Y, Señor, esas puertas lo van a llevar a que, aún dentro de lo que Él va a hacer, Señor, gente, va a venir a los pies Tuyos, Señor. Lo decretamos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Yo siento que hay tres personas comprometidas con Dios, están caminando fuertemente con Dios, que tienen una palabra para ellos. Así que vengan acá, yo les voy a preguntar más o menos qué es. Si siento que no es de Dios, entonces lo mando otra vez a sentarse. Pero yo siento que hay tres personas, que están comprometidas, son ministros. Vengan y les dan las palabras a ellos. Hay tres personas. Por lo menos lo que yo sentí, yo creo que siempre siento bien. Gloria al Señor. Vení, sí, sí. Claro. ¿Qué es lo que les va a decir? Bueno. Bueno, el mismo respaldo que nuestros padres espirituales tuvieron cuando llegaron a Argentina, más todo el peso de gloria en herencia por lo que ellos han pagado, les va a facilitar un montón las cosas. La herencia es un gran peso de gloria sobre su vida, que está sobre ellos, ya está sobre ustedes, y está al favor de Dios sobre ustedes. Pero sobre todo, el mismo respaldo del reino que ellos tienen hoy, está sobre sus vidas. Amén, buenísimo. Sí, 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 gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Lo mismo que le pasó a nosotros cuando llegamos acá, de papeles y trámites que teníamos que hacer, Dios usó a gente a nuestro favor, que ni conocían, que no nos conocían a nosotros, e hicieron que nuestra estadía acá fuera permanente y más placentera. De igual manera, le pasó al pastor Gustavo y la pastora Valeria, cuando llegaron allá, fueron y presentaron los papeles en el gobierno, como que iban a presentar, a establecer una iglesia nueva. Y se sorprendieron tanto que les dieron la residencia y en poco tiempo legalizaron los papeles y en poco tiempo tuvieron la residencia, sin una persona que les ayudara, más allá de las personas que Dios preparó. Eso mismo les pasa a ustedes, les va a pasar a ustedes en el nombre de Jesús, les va a pasar a ustedes en el nombre de Jesús. No se olviden de la visión, que somos un movimiento de encuentros de amistad y existimos para predicar a cada persona, pastorear creyentes, preparar discípulos que hacen a otros discípulos y plantar líderes en cada nación del mundo. Amén. Esa es nuestra visión, esa tiene que ser su visión y su propósito. Sus hijos van a crecer bien, no se van a enfermar, ni les va a afectar la comida de Bolivia, ni les va a afectar ninguna arma forjada que se levante contra ellos. Bueno, ya están acostumbrados a comer la comida de allá. Las nenas se van a casar con las personas correctas, van a ser hombres de Dios y él el día de mañana se va a casar con la mujer correcta, que va a ser una mujer de Dios en el nombre de Jesús. Hay dos palabras más que alguien tiene que... Dos más, que son personas comprometidas, que saben lo que están hablando. Así que yo les animo que hay dos personas más. Si no, las llamo. Fernando, ven que les doy una palabra a ellos. Gracias, Apóstol. No, yo declaro, les estaba declarando y les declaro, que les va a ser fácil. Sí, porque es la unción, hay conexión, les va a ser fácil multiplicar, hacer la visión, extenderse, ensancharse. Yo creo que es una palabra muy corta, pero muy útil en todo momento. Les va a ser fácil instalarse, les va a ser fácil trabajar, les va a ser fácil multiplicar, les va a ser fácil producir. Es una declaración mío, creo que del Ministerio, a ustedes les va a ser fácil. A ustedes les va a ser fácil porque hay un precio pagado por nuestros padres y que ustedes están corriendo con ese favor. Bueno, una de las cosas claramente que Dios me decía, que la batalla mayor va a estar en los pensamientos, que esa va a ser la lucha, que el enemigo va a querer venir con cosas, pero van a ser de los pensamientos. Y dos palabras de parte de Dios para ustedes, certidumbre y confianza, la seguridad de saber que ustedes van como enviados, que van en el tiempo correcto, como dijo el apóstol, y que esa va a ser las dos palabras en las cuales ustedes se van a poder parar. Esa seguridad, la certidumbre de que van como enviados y la confianza de que Dios los está enviando a ese lugar. Eso es nada más. Así como parece imposible que el mar llegue a Bolivia, porque Bolivia no tiene salida al mar, Dios dice que cuando ustedes pisen Bolivia, ustedes van a ser como un canal y el cielo va a descender de la misma manera que parece imposible que el océano llegara hasta Bolivia, el cielo va a descender como un océano sobre Bolivia cuando ustedes la pisen. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, amén, amén. Yo siento que hay otros que tienen que dar palabras. ¿Usted no tiene una para dar? Bueno, venga, désela. Una de las cosas que recién el Espíritu Santo cuando estábamos orando me estaba mostrando era que ustedes van con un corazón de padre, amando lo que él ama. Y cuando uno ama lo que Dios ama, obviamente Dios entrega esos corazones, porque es la necesidad de la gente, lo que necesita es conocer el amor que ustedes llevan. Ese amor de padre que obviamente viene por sus padres. Así que va a ser maravilloso como la gente va a entregarse. No va a haber cultura para ustedes, no va a haber que romper cultura porque ustedes llevan la cultura del cielo y esa es la cultura que ustedes van a instalar en ese lugar. Muy bueno. Pastor Daniel, usted tiene una palabra. Venga, dásela. Antes, cuando empezaron a orar, vino una palabra, después la refrescó nuestro apóstol que hablaba acerca de lo que dijeron en Estudiante, de que Dios ya estaba esperándolos allá. Esa palabra vino en ese momento, antes de que el apóstol lo dijera, y yo ni recordaba que lo había dicho allá en Estudiantes. Y así es, Dios ya está esperándolo con gran equipo, esperando que ustedes vayan porque ya está todo preparado. Amén. Dios tiene algo para decirle. Bueno, venga, venga, venga. Venga. Dios me mostró que los tenía así en sus manos y que estén tranquilos, que nada tiene el poder para levantarse en contra de ustedes porque Él está con ustedes. Y que los tiene así. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Claudio, venga, dale una palabra a ellos. Usted. Yo recién estaba, el Espíritu me estaba diciendo que muchos van a querer acercarse con palabras dulces, querer ganarlos, pero ahí es donde van a tener que realmente tener esa intimidad con Dios y la guianza de Él para no equivocarse. Porque muchas cosas van a venir pareciendo que son fáciles, que son de Dios, pero no van a ser de Dios, que van a tener que cuidarse en eso. ¿Sí? Bien. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. Bueno. Gloria al Señor. Venga, venga, venga. Venga. ¿Cómo estuvo el quemarse en Brasil? Bien, el sol brasileño. Bien, díganme. Le voy a decir. ¿No se tiene una visión? Bien, díganla. Yo tuve una visión de que ustedes van a hacer un contacto con una persona y después el Espíritu Santo me dijo ese efecto dominó. Que a partir de eso van a empezar a caer. Vi hombres cayendo, multitud de gente cayendo detrás de esa persona. Así que hay un contacto divino que ya está preparado allá y que multitudes empiezan a caer. Esa es la parte. Buenísimo. Bien. Muy bueno. Muy bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Bueno, no vamos a permitir de que se quede algo sin decir. Gloria al Señor. José, venga a dar la palabra que tiene para darle a ellos. Rápido. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Ustedes esperen un cachito. Ya nos vamos a ir. Así que se le complicó al Pastor Daniel el tiempo para dedicarse. Así que. Tengo que decir algo. Que le vaya bien. No, no. Mire cómo termina. No, no. Le va a ser mucho más fácil a ustedes el trasladarse para allá. Lo que a los apóstoles, a nosotros los hijos, nos costó, o a ustedes no les va a costar. Y siempre acuérdense, acuérdense, sí, que, o sea, tiren de eso, tomen eso, porque ya está a disposición. Y también otra cosa que me acordaba, lo que dijo Kevin Denman cuando vino, que mostró la foto esa, o el esquema que decía que la parte amarilla estaba, o sea, mostraba toda la historia del avivamiento y se terminaba en cierto punto y lo que seguía era todo. O sea, veía el país de Argentina, bueno, yo también, o sea, veía el país de Bolivia. Dios está dispuesto, claro. Dios está dispuesto. Buenísimo. Buenísimo. Pastor a Claudia. Yo tengo una palabra para ellos. Dios le dice que no tengan en poco su juventud, sino que ustedes van a ser cimiento de la iglesia que Dios está queriendo levantar en Bolivia y que a través del ejemplo que ustedes van a dar, generación de niños, de adolescentes, de preadolescentes y de jóvenes se van a levantar y esas generaciones van a cambiar la sociedad de Bolivia. que no tengan en poco su juventud, ¿sí? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Nosotros como liderazgo principal de esta congregación y creyendo que todos los pastores que nos están mirando en este momento y están de acuerdo con lo que estamos haciendo, les impartimos, Señor. La unción poderosa de Dios sobre nosotros. en el nombre de Jesús van a abrir un camino nuevo no solamente en la sociedad de Bolivia sino en la tradición. Gente va a desear lo que ellos tienen porque va a ser algo vivo, algo nuevo, no nuevo en el sentido de que ya no está sino algo nuevo porque nadie lo manifestó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Una de las cosas, tomen asiento, tomen asiento. Una de las cosas que yo quería decirles es si usted quiere hacer una bendición para ellos no les dé ropa o las nenas ellos llevan ¿cuántas mudas? Tres mudas, creo, nada más porque no tienen lugar para llevar pero no les dé ropa si quiere hacer una bendición déles plata. Amén. Para que ellos plata sí pueden llevar porque plata la pueden meter hasta en una rueda del auto. Amén. Para que lleguen allá y ellos se puedan comprar ropa. Amén. Así que si usted les quiere bendecir después de lo que levantamos para ellos le pueden dar si quieren darle una ofrenda a los nenes lo pueden hacer. Amén. Cuando ahora que ellos bajan usted lo puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar una canción más ¿no, pastor? Gloria al Señor. Vamos a pedir al Ministerio de la Once de la Acción que pase. Gloria al Señor. Y, ¿qué pasó? ¿Tenían una palabra para darse? ¿Ah? Bien. ¿Les parece ponerse de pie? Es muy poco el tiempo que le vamos a dar al pastor Daniel y si lo dejamos hasta las once muchos se van a ir antes. Así que vamos a cantar una canción Gloria al Señor y después ya no podemos ir a nuestras casas. Amén. ¿Está bien? ¿Le parece bien? Amén. Eh, listo, listo. ¿Qué vamos a cantar? ¿Cuando los santos marchen ya? No. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, sí, los músicos pueden. Amén. Podemos cantar este Soberano Dios que estábamos cantando, ¿no? ¿No era Soberano Dios? ¿Cuál era? Ah, aleluya. Sí, sí. Sí, sí. Es difícil cuando alguien que uno ama se tiene que ir. Es difícil porque es es un despego, ¿no? Se despegan de uno. Yo le decía a Pablo hace unos días atrás que estábamos hablando esto de que ahora está todo bien cuando lleguen allá se va a sentir más. Es cuando hay que tirar más de aquellos que me aman. Después le pueden pedir la dirección de correo electrónico y el día de mañana ir a Bolivia lo pueden hacer mientras tenga todos los papeles en orden. Amén. Se lleve todos los papeles en orden. No vaya como argentino. Vaya como hijo de Dios. Papeles de auto en orden, su pasaporte o su documento. en orden para que usted no tenga ningún encontronazo con las autoridades bolivianas porque son bastante complicadas. Ya lo experimentamos nosotros. Así que gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a cantar una canción más. ¿Qué le parece? Levante sus manos. Levante sus manos. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tú reinas porque eres todopoderoso. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu presencia fresca. Tu presencia. Tu presencia fresca, Señor, sobre cada una de nuestros días. Tu presencia tu presencia fresca. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Eres tu poderoso y adoramos, Rey. Señor, poderoso Dios, gran Dios, deja que la presencia de Dios te acaricie, que tú lo puedas sentir otra vez como antes. Que esa soledad y esa angustia, esa tristeza, ese desconsuelo, esa resistencia que hay en tu vida desaparezca. Señor, entre más crezco en Dios, más humilde me tengo que volver. Entre más crezco en Él, más humilde me tengo que volver. Más vulnerable a su presencia. Señor, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, digno eres tú, digno eres tú, amén. 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 Aleluya, rey de su poderoso amor. Aleluya, salve, salve. Aleluya, salve, salve. Aleluya, salve, salve. Aleluya, 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 salve. ¿Alguien está siendo sano en este momento de un dolor que tenía en la tercera costilla? ¿Alguien está siendo sano en este momento? ¿Quién es? Se tenía un dolor en la tercera costilla del lado derecho. ¿Quién es? ¿Usted es? Bueno, venga, 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 venga. Tercera costilla del lado derecho, un dolor. ¿Le queda ahí todavía? ¿Ya no está más? Señor, llénala. ¿Ya no está más? Señor, llénala. Gloria al Señor. Vamos a adorar un ratito más. Vamos a agarrar este camino. Es el mejor camino, creo. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Señor. Te adoramos 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 Señor. Alguien que tiene un vicio y no lo puede dejar y ha orado, ha creído y no ha podido dejar ese vicio. Y usted vino hoy diciéndole Señor, yo quiero dejar ese vicio. Usted lo dijo antes de venir. Pase acá al frente. ¿Fuiste tú? ¿Tú dijiste que querías dejar el vicio? Hoy cuando viniste. Yo que bueno que es Dios. ¿Ah? Ahora mismo en el nombre de Jesús. Te liberamos. Te liberamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Venga. ¿Usted también? Bien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres grande Señor. Ahora. Lo soltamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, no sé si tantos. Tú le pediste a Dios de dejarlo. Qué bueno. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. ¿Tú también? ¿Tú le dijiste a Dios? ¿Sí? Bien. Levante sus manos. Ahora. Sé libre en el nombre de Jesús. Libre. 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 Alguien que estaba muy comprometido con las cosas de Dios. Hace dos años atrás. Y hoy. Ya ni siente la presencia de Dios. Dios quiere. Que tú experimentes hoy. Otra vez. Esa llenura. Ese deseo. Que tú sentías hace dos años atrás. Hace dos años atrás. Algo te pasó. Y es como si algo se quebró dentro tuyo. Yo quiero que pases acá al frente. Y te ministramos. Gloria al Señor. Hace dos años que esta persona. No puede sentir la presencia de Dios. Ahora. Lee la Biblia. La Biblia pasó a ser un libro más. La presencia de Dios. Es una fábula. Hoy en tu vida. Bueno. Ellas dos pasaron. Pero hay otra persona. Aún. Yo sé el nombre. Esa persona. Pero. No lo voy a decir. Aleluya. Espíritu Santo. Ellos obedecieron también. A la palabra. No solamente una palabra de ciencia. Le habla a uno. O a dos. Sino a varios. Gente apasionada. Algunos bien apasionados por Dios. ¿Quiénes? Apasionados por Dios. Bien apasionados por Dios. Vengan. Sí. Y les empiezan a ministrar. Porque ellos son. Somos dones. Somos dones. Sí Mario. Venga. 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 Al chico acá. Bien. Falta un. Alguien que. Venga usted. Venga. Ministrele a ellos. ¿Usted está apasionado por Dios? Bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí Señor. Ah. Levante sus manos. Levante sus manos. Está bien. Venga. Bien. Está bien. Eh. Ministrele. 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 Sí Señor. ¿Ustedes pasaron por algo también? Venga. Si pasaron por algo. Ah. Bueno, bueno. Que pasen. Están apasionados por Dios. Bien. Gloria al Señor. En su poderoso Dios. Vamos. Declárenlo. 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 Aleluya. Santo. Santo. El Señor. Se han botado. Santo. En su poderoso. Santo. 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 El Señor. Santo. Y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios con el gozo, y no eres tú. Y no eres tú, 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 tú eres santo, 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 Que yo dije, no ha pasado todavía la persona que yo dije, hace dos años atrás usted estaba re apasionado por Dios. Y hoy es como si estás en un pozo. No sabes para qué lado salir. Yo te animo que pases. O hable con alguien que tú sabes que está bien con Dios. Y deja que Dios te ministre. Deja que Dios te lleve a otro nivel. Aleluya. Aleluya. Amén. Yo veo como sangre oscura. Como yo no sé si es un problema de una infección en la sangre. Si es un tema de úlcera, de algo que no se sana. O si es un tema de hígado. Entonces si usted tiene ese problema yo veo como sangre oscura. Como cuando la sangre se pone feo. Entonces si usted tiene un problema así en su cuerpo físico pasa aquí adelante que Dios te quiere sanar. ¿Entendieron lo que el apóstol dijo? ¿Lo entendieron? Ella es, ella, bueno ministro, la señora ya, la señora. Aleluya. Gloria al Señor. Hay dos mujeres que tienen una herida en el útero. Dos mujeres separadas. Separadas en ese sentido. Individuales. Hay una herida en el útero. No dos mujeres separadas porque están separadas. Por ahí entendieron más. ¿Usted tiene una herida en el útero? ¿Usted también tiene una herida en el útero? Bien. Pueden haber más muchas veces. Hay más que dos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿A quién Dios usó para sanar a alguna persona anteriormente? ¿Usted? Bueno, ustedes dos que levantaron la mano. Venga. Las dos que levantaron la mano ahí. Que vengan. ¿A usted Dios la usó para sanar a alguien? Bueno, venga, 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 venga rápido. Venga. ¿Usted está bien? Sí. Decrete sanidad sobre ella. ¿A usted Dios la usó? Decrete sanidad por ella. Yo todavía siento que hay una más. De las dos que yo llamé. Creo que hay una más. Como una herida en el útero. Yo te animo a que pases. Hay tres personas que en sí no, más allá que están en el ministerio, no están muy seguras si tienen que estar en el lugar donde están. Pasen al frente y Dios les va a confirmar donde tienen que estar. Tres personas que no están muy seguras, más allá que están en el ministerio, pero no están seguras si tienen que estar ahí donde tienen que estar. Por acá, creo que pasó una. Pero no están seguras, de nosotros que sí le han subo, what 결롤, pero sí le hagan de eso. Pero sí le hagan de eso. Como su término, bueno, a la mujer que está fumando, pues eso le hagan de eso. Amén. 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 Eu sou Tą, Santo y Señor Dios Poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres Santo, Santo y Señor Dios Poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres Santo, Santo y Señor Dios Poderoso Todos aquellos que tienen dolor acá en la nuca, pasen rápido Aquellos que sienten un dolor en la nuca Vengan, Dios los va a sanar ahora Los que tienen problemas en la nuca Dios les sana en este momento Vengan, vengan, vengan rapidito ¿Quieres? Por favor necesito, ¿Quieres yo? Ahora Ahora se sana Le va a caer como una brasa ahí ahora en su En la cervical y va a ser sana en ese momento En el nombre de Jesús Se sana ahora A ver, dígame A ver, dígame A ver, dígame Totalmente ahora En el nombre de Jesús Aleluya 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 ¡Santo! 耶 ¡Santo, Señor Dios Poderoso Le nos hagas Dios Y no eres tú Y no eres tú, tú eres santo, santo, mi Señor, Dios, monstruoso, y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo, santo. Y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo, santo, mi Señor, Dios, monstruoso, y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo, santo, mi Señor, Dios, monstruoso, y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo, santo, mi Señor, Dios, monstruoso, y no eres tú, y no eres tú, amén. 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 Amén.